¿Qué es lo que han conocido ustedes por parte del municipio en las últimas horas y qué es lo que se puede decir al respecto? Bueno, lo que sí es correcto. Nosotros al mediodía nos comunica desde la Comisión de Regulación del Transporte que el micro no estaba habilitado para salir a la provincia. Sí tenía una habilitación provincial, pero no para salir, digamos. Los micros están habilitados, digamos, pero no para salir de la provincia de Buenos Aires. Obviamente no estuvieron los controles que tuvieron que haber. Bueno, eso quedará en manos de la investigación y de la justicia. ¿Qué se sabe del resto de los chicos? Aquellos que sufrieron heridas, distintos golpes y que han sido trasladados en el comienzo de la jornada de ayer y que hoy todavía se encuentran internados. Hoy, hace un rato terminamos una reunión con los familiares, como te estaba comentando, habló el Secretario de Salud, quien a partir de las 18 horas va a tener un listado oficial y una citación actualizada de la, digamos, del parte médico de cada contingente, de cual se le dará información a cada familiar. Y asimismo, hoy ya salió alrededor de las 3 de la tarde un avión en busca de los cuerpos que estarían llegando a Buenos Aires a las 11 de la noche. Se le ofreció a los familiares realizar un velatorio en forma conjunta, que quedaron obviamente en consultarlo porque ellos no son directos. Y obviamente la predisposición y el municipio y el intendente, estamos a disposición de ellos y de lo que necesitan. Obviamente estamos también con la, perdón, con contención psicológica, porque la verdad es que para nosotros es una tragedia, porque son chicos que son de Malvinas, estudian en Malvinas, y para nosotros es muy doloroso. Nosotros vamos a poner a disposición todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos. Hoy nuestra prioridad y la prioridad del intendente es proteger a los sobrevivientes, cuidar su, que puedan volver a Buenos Aires sanos y con vida, que no corran ningún tipo de riesgos, contener a los familiares que han perdido a su ser querido en este momento tan difícil y acompañarlos desde lo que podemos, porque además de, en mi caso yo soy funcionaria, pero también soy humana y siento mucho el dolor. Hoy estuvimos con los familiares y la verdad que nos destrozó el corazón escucharlo. Cada uno tiene su historia, se conocen. Es un grupo que está acostumbrado a viajar y a competir y la realidad es que nos golpeó muy fuerte a nosotros como vecinos de Malvinas. El intendente desde el día de ayer que está trabajando, está en el municipio, está trabajando duro, ha armado los equipos, porque nos estamos preparando, digamos, a nivel de lo que es salud, tanto el hospital trauma, se está armando desde la subsecretaría de promoción social o distintos equipos para recibir. Estamos recibiendo, obviamente, articulando. El intendente está en contacto con la gente de Mendoza para tener información, digamos, real y certera, porque se están circulando muchas versiones y distintos tipos de información. Nosotros intentamos a los familiares darle la versión concreta y oficial. Por eso te comentaba que hoy a las 6 de la tarde vamos a tener partes médicos oficiales y el secretario de Salud va a llamar a cada familiar para explicarle en qué situación está.